Tenga mucho cuidado cuando salga de fiesta en Bogotá. Dos hombres, al parecer, fueron drogados por delincuentes en un bar ubicado en la zona T, en el norte de la ciudad. Estaban dos amigos y los acompañaban otro combo de amigos de uno de ellos. Se fueron yendo de a poco hasta que quedaron ellos dos. Creemos que justo en ese momento en que quedaron ellos dos solos, fue que los drogaron. Según el relato, el último recuerdo que tienen las víctimas es estar tomando algunas bebidas. 12 horas fueron suficientes para que los ladrones los retuvieran y les desocuparan las cuentas bancarias. Y lo siguiente que recuerdan es estar encerrados en una habitación, los dos en una habitación como en un lugar, como en un billar cerrado o algo así. Y ahí ya les habían retenido los celulares, sabían que les estaban vaciando las cuentas. Pérdidas que superan los 8 millones de pesos, además del hurto de otros objetos de valor. Creemos que los liberaron fue porque bloqueamos todos los accesos a las cuentas. Y bueno, también hubo mucho despliegue en redes sociales y demás. Ciertamente, en el lugar pudo haber habido más medidas, porque claramente los sitios deben tener siempre cámaras. Hacia las 3 de la tarde del sábado, familiares de las víctimas fueron alertados. Fueron abandonados en un sector de la avenida Caracas, al sur de Bogotá. En este caso les dieron benzodiazepinas, que es un medicamento psiquiátrico, no es escapolamina, eso aparentemente ya no lo están usando, porque parece que las víctimas son más dóciles con estos medicamentos. Aunque las víctimas ya interpusieron la denuncia ante las autoridades, piden celeridad en la investigación para dar con los responsables de este millonario hurto. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.